¡Hey! ¿Qué pasó gente? Bienvenidos al canal de Corleone. Quería agradecerle a los nuevos suscriptores y este tutorial me lo pidieron todos ustedes, así que aquí se los dejo para que lo disfruten. Hoy vamos a aprender a hacer esta simulación de animación 3D partiendo de capas 2D en After Effects. Esto es producto de una encuesta que subí en mi Instagram, que tuvo una recepción bastante alta. El 99% de personas votaron que estaban interesadas en aprender a hacer esto, así que activos con el tutorial, que vamos a arrancar es ya. Para este proyecto vamos a necesitar estas piezas, que serían la caja del CD desarmada, se la voy a dejar en la descripción para que la descarguen y puedan utilizarlas libremente. Vamos a abrir Photoshop CC 2020 y vamos a abrir todas estas capas en una sola composición al mismo tiempo. Nos vamos a la pestaña de archivo, luego a la sección de scripts y le vamos a dar donde dice cargar archivos en pila. Vamos a seleccionar la opción de Browse o Buscar y vamos a seleccionar las capas que mencioné anteriormente. Vamos a presionar OK y automáticamente el mismo Photoshop nos va a abrir todas las capas posicionadas exactamente en el lugar donde debería ir cada una. Cuando ya estén todas abiertas, vamos a darnos cuenta que tienen unas secciones que están en verde, que es donde va a ir el arte de nuestra portada. Si no saben cómo hacer las portadas, vayan a mis videos anteriores que ahí explico cómo hacer diferentes estilos de portada y luego vuelven hasta este tutorial para poner su arte en el área verde, como les dije. Yo en este caso voy a seleccionar este arte que usé hace un tiempo para un tema, pero solamente es un ejemplo. Voy a ir ajustando cada pieza en su lugar. Ustedes obviamente tienen la libertad aquí de hacer creativamente lo que quieran para su portada. Esto recuerden que solamente es un ejemplo que yo les estoy poniendo acá. Voy a ir ajustando los laterales que están un poco fuera del alcance del área verde. Y algo muy importante que deben hacer es separar cada pieza junto al arte correspondiente. En este caso, estos dos laterales, fíjense que están juntos, pero están en dos capas diferentes. Voy a presionar control-e y así van a quedar acoplados en una sola capa. Lo mismo voy a hacer con el siguiente lateral. Fíjense que están en capas separadas. Voy a volver a presionar control-e y los voy a poner en una sola capa juntos. Esto es súper importante porque necesitamos que cada capa sea independiente y que estén acopladas. Vamos a hacer lo mismo también con la parte frontal del disco. Volvemos a presionar control-e. Y tenemos esta pieza que marqué acá en amarillo, que sería la contraportada, es la parte de atrás del disco. Acá voy a posicionar el arte correspondiente. Y nuevamente voy a seleccionar esta capa en conjunto con la capa base y presionar control-e para acoplarlas en una sola. Y al final nos debería quedar todo de esta forma. Cada capa independiente con su arte correspondiente, pero acopladas. Deberían quedarnos la misma cantidad de capas que teníamos al principio, pero ya con el arte posicionado correspondientemente donde va. Cuando ya tengamos esto listo, la vamos a guardar en formato PSD, o sea en formato de archivo de Photoshop. Luego nos vamos a ir hasta el After Effects y vamos a crear una composición de 1920x1080 a 30 cuadros por segundo y con una duración de 10 segundos exactos. Presionamos OK. Y vamos a arrastrar el archivo que acabamos de crear hasta esta composición de After Effects. Y es muy importante que seleccionen importar como composición, ya que esto nos va a permitir trabajar las capas independientes y no de forma acoplada. Vamos a presionar OK y se nos va a abrir esto en una precomposición, la cual vamos a eliminar ya que necesitamos trabajar en capas. Esta composición la borramos y nos vamos hasta la carpeta que se nos generó acá en el panel del proyecto. Vamos a arrastrar todas las capas que acabamos de crear en Photoshop y debería quedarnos de esta forma. Así vamos a poder trabajarlas una a una y no vamos a tener complicaciones. Voy a cambiarle el color a la capa de la contraportada para tenerla registrada y saber cuál es. Y voy a convertir cada una de estas capas en capas 3D. Esto deberíamos tenerlo acá en este panel. Si no les aparece, presionan este botón para cambiar entre switches y modos para activar estos switches, que en este caso vamos a utilizar el de convertir en capa 3D, que es este cubo que aparece acá. Se lo vamos a activar a todas las capas. Y esto nos va a generar un eje X, Y y Z en cada una de las capas para poder manipularla en un espacio 3D. Vamos a ir solapando cada una de las capas, empezando por el marco de abajo. Tenemos que ir usando esta herramienta de desplazamiento de eje. Vamos a presionar este círculo que está acá en este cuadrito, para dejar solamente descubierta la capa a la que le vamos a mover el eje. Y movilizando el eje Y, lo vamos a llevar hasta la parte superior de lo que sería el marco del disco, ya que necesitamos que sea como una bisagra. Y presionamos la tecla R para desplegar los valores de rotación. Aquí tenemos rotación X, Y y Z. En este caso vamos a rotar el X en 90 grados, para ir haciendo la forma de la caja. Podemos hacerlo manualmente o directamente colocar el valor de 90 grados, y nos debería quedar de esta forma. Volvemos a activar todas las capas, y vamos a hacer lo mismo con la siguiente, que sería el marco de la parte de arriba. Vamos a darle el circulito otra vez, y a dejar solamente activa esta capa, para guiarnos mejor. Seleccionamos la herramienta del desplazamiento de eje, y nuevamente movemos el eje Y, hasta hacer nuestra segunda bisagra. Esto tiene que quedar al ras, para que quede perfectamente cúbica la caja del disco. Volvemos a presionar la tecla R, para abrir los valores de rotación. Y otra vez vamos a mover la rotación X, pero vamos a hacerlo en este caso, con un valor negativo de 90 grados. Así que vamos a escribir directamente menos 90, para que se nos ponga en esta posición. También vamos a hacer lo propio con las capas laterales. Vamos a activar solamente esta capa, volvemos a seleccionar la herramienta para desplazar el eje, y lo vamos a mover hasta la parte izquierda, que es donde nos va a hacer el pivote o la bisagra, para girar esa capa. Presionamos otra vez la tecla R, y vamos a mover en este caso, los valores de rotación Y, ya que estos son los que están a un lado. Y en este caso va a tener un valor de menos 90, para girar la capa hasta la dirección que queremos. Y volvemos a hacer lo mismo con el segundo lateral. Pero en este caso el valor de rotación va a ser en 90 positivo. Recuerden que tiene que ser la rotación Y. Vamos a colocar el valor de 90, y nos debería quedar de esta forma. Presionamos 90. Y activamos nuevamente todas las capas. Y ya acá tenemos esta forma de la caja del CD. Lo que vamos a hacer ahora será mover la parte de la contraportada hacia atrás, para cubrir todo lo que sería el cubo de la caja del CD. Pero tenemos que rotar la capa en 180 grados. Vamos a presionar la tecla R nuevamente, para mostrar los valores de rotación. Y vamos a rotar el eje Y en 180 grados, para que nos quede la capa completamente de forma horizontal. Si vemos que se nos descuadra del archivo original, movemos el eje hasta llevarla al lugar donde debería ir, que quede cuadrada completamente, ya que si queda descuadrada no nos va a servir la animación. Y una vez que esté perfectamente cuadrada, vamos a ubicar la cámara top o la cámara aérea, que sería la perspectiva desde arriba. Y vamos a mover el eje Z hasta llevarlo a la parte de atrás de lo que está comprendiendo la caja, o la simulación de la caja del CD en este caso. Debe quedar perfectamente ubicada, para que se vea lo más real posible. Y una vez tengamos esto hecho, vamos a crear una cámara para ver cómo se ve nuestra caja del disco compacto. Yo voy a poner una cámara de 28 milímetros. Y utilizando la herramienta de la cámara, podemos rotar y ver que está perfectamente cuadrada la caja. No debería tener ningún problema si hacemos todos los pasos correctamente. Lo giramos solo para ver cómo queda, que no vaya a tener ningún desfase. Si vemos que hay alguna capa que no está donde va, simplemente vamos y movemos el eje hasta llevarla a donde iría originalmente. Y para volver a llevar la cámara hasta nuestra posición original, vamos a abrir los valores de la cámara y presionar donde dice Reset, para que quede la cámara reseteada completamente. Y ahora vamos a hacer la animación. Y para esto vamos a crear un nuevo objeto nulo, o null object. Y vamos a utilizar este espiral en cada una de las capas. Y lo vamos a vincular arrastrándolo hasta el nulo que acabamos de crear. Esto debemos hacerlo en cada una de las capas. Vamos linkeando o vinculando estos espirales hasta el objeto nulo. Igual acá en la ventanita ustedes pueden ver que se va añadiendo la palabra null1. Quiere decir que ya está linkeado a ese nulo. Y vamos a convertir el objeto nulo en capa 3D también, para que se nos desplieguen estos valores. Acá tenemos rotación X, rotación Y, rotación Z. Pero en este caso queremos que la caja gire en su propio eje, así que vamos a animar solamente la rotación Y. Y como vieron en el tutorial anterior de la esfera con el texto, vamos a aplicar un script presionando la tecla Alt sobre el reloj del fotograma clave en la rotación Y. Y se nos va a desplegar este panel donde vamos a aplicar el script exacto al que usamos en el tutorial anterior, que es Time Asterisco 360 Slash 10, para crear un loop infinito en lo que sería nuestra caja de disco. Al darle play, nos debería quedar de esta forma. Gira perfecto, pero vemos que queda por fuera de la composición. Si queremos arreglar esto, es muy simple. Nos vamos hasta la cámara, seleccionamos la herramienta de arrastre del eje Z y la movemos del tamaño que queramos que vaya a nuestra caja de CD. Y aquí al darle play, vemos que queda de la siguiente forma. Ajustamos un poco más. Esto es a gusto, el tamaño que ustedes quieran que vaya a su caja de CD. Y nos debería quedar de la siguiente manera. Si queremos que la caja vaya más rápido, simplemente cambiamos el valor que pusimos anteriormente de 360. Yo lo voy a poner acá al doble, que serían 720. Y por supuesto, va a ir al doble de la velocidad. Si quieren que vaya más lento, ponen un valor inferior. Y si quieren que vaya más rápido, ponen un valor superior. Ya eso queda a criterio de cada uno de ustedes. Ya solo basta ponerle un fondo, ponerle unos detalles y quedaría listo al pollo. No se olviden seguirme en mi cuenta de Instagram, que es arrobaescorleone, ya que de ahí decidimos entre toda la comunidad cuál será el siguiente tutorial que vamos a hacer por medio de encuestas y por medio de sugerencias de todos ustedes. Síganme también en Facebook como Corleone, pueden apoyar en el Patreon. Todos estos links se los voy a dejar en la descripción, junto al material que utilizamos para hacer este tutorial. Nos vemos en el próximo. Recuerden suscribirse, activar la campana, darle like, compartir y chao.